Hola chicos y chicas, yo soy Irkri y en el vídeo de hoy como he visto en el título y en la miniatura del vídeo voy a hablar de las novedades que hay de las muñecas rainbow high y en especial con el colegio rival de estas muñecas que aquí vemos Sado High, que la verdad ya las conocemos, estamos ya impacientes que supuestamente ahora en este mes de abril deberían ya ponerse en venta, que por eso quería hacer este vídeo porque puede que algunos sepan y otros no sobre todo aquí en España porque tenemos a lo mejor alguna ventajita de conseguirlo antes que en Amazon porque tristemente por lo menos los que son de Canarias tenemos que esperar hasta que las pongan en venta o pre-venta que ojo, si no sois muchos de mirar en Amazon, yo recomiendo y lo digo, lo repito, como si estáis los que ojean un libro en ese sentido deben aprender a ojear Amazon porque siempre hay ofertas y como yo he hecho hace mucho en Instagram por ciertas muñecas que he visto que están bien de precio y algunas viejitas, viejitas me refiero que es de hace años que no es nueva pero sí es conocida y estaban bien de precio y las pongo para que la gente se anime a comprarla que gracias a que nombré de una muñeca brass por ejemplo, alguien pudo comprarla cuando estaba rebajada que por eso me encanta ayudar y así ustedes de paso os recomiendo que me sigáis en las otras redes sociales tanto en Instagram como Facebook, si estáis mucho tiempo en Facebook por trabajo o lo que sea y tal, ahí subiré los links a los vídeos de YouTube que es lo que se dedica a la página mía de Facebook de mi canal y en Instagram pues podéis ver alguna cosita mía personal, siempre anuncio cuando subo el vídeo y alguna foto también que tengo otro en Instagram de mis mascotas de Nana y Pam para que lo tengan en cuenta y en otro lado de TikTok subo cosillas variadas que tengo un poquito abandonado pero bueno ando un poquillo liada que muchos saben que ando trabajando y estoy en un momento que ahora con la Semana Santa de por medio pues estoy planificándome ciertas cosillas para ya animarme un poco más con el canal quedando un poquito abandonado por una semana o dos que no se puede considerar abandonado la verdad pero bueno que no me voy a volver loca más y os voy a hablar de las novedades y mis puntos de vista acerca de las nuevas muñecas Sado High como podéis ver estoy en la página principal de Rainbow High que en este caso Sado High que tiene una ventanita por así decirlo que va hacia otra página sobre estas muñecas que la verdad es muy bonito y creo que ya está traducido que aquí vemos vídeos reunir y productos así que vamos a ir viendo los detalles de los personajes que aquí me encantan yo estoy en plan a ver si consigo ya completar la serie 2 y serie 3 porque ya la serie 4 también la voy a nombrar y también Pacific Coast de los detallitos y cosas que la verdad merece la pena hablarlos aquí sí así que vamos a ello que no sé falta cuatro días a ver a ver que eso es durante la Semana Santa tener en cuenta que algo va a pasar y creo que es la serie apartada o un plan crossover no sé si va a ser un crossover o película sorpresa que nadie se la espera en el canal de YouTube que la verdad estaría genial pero yo creo que en este caso va a ser algo relacionado con las hermanas Madison que sí ya está confirmado esta chica de aquí que vemos con la apariencia de sani si es la hermana luna Madison que es la contraparte y abajo vamos a ver la información de que se dedica cada persona y un poco de su historia ahora como veis está todo traducido y podemos ver algo de la información principal de la historia de estos personajes de estado high que en este caso tenemos a natasha shima que no sé ustedes por el tema de la gama de colores negro y blanco pues va a ser un poco difícil de definir los colores que yo creo que son en rollo por el set estado high pero creo que tienen algo de tono porque muchos en instagram han jugado un poco con sus colores así en fotos así que estoy ahí ahí media mosca porque hasta me sorprende por el tema de luna madison que no creo que tenga esos colores sino que a lo mejor en una película o en un capítulo van a verse así y a lo mejor que me lo estoy oliendo llegan a hacer esta serie 1 la versión con color que eso sería un plus y lo hacen porque para el que es coleccionista seguro que le va a interesar de mi punto de vista a mí me daría igual si yo consigo estos personajes de esta gama de colores así me los quedo esta versión en colores depende pero no los compro porque yo me gusta tener un personaje de cada y no repetirlo aunque haya excepciones como por ejemplo a maya por la muñeca versión grande que sí eso sí merece la pena y bueno ahora aquí tenemos información de natasha shima que ya lo habréis leído tenemos el enfoque a que se dedica que es la de crear cosméticos o en plan saber que químicos o minerales sirven para crear cierto maquillaje que se entiende el detalle de modo y estilo que tiene es astucia glamour y elegancia elegante también en la traducción así que tenganlo en cuenta y su frase sería las personalidades frías son buenas para la piel hombre se refiere al tema de ir con la cara de póker no expresarse mucho de la sonrisa porque hay un caso que me acabo de acordar de una asiática no me acuerdo hace mucho que la mujer a lo largo de su vida que ya es mayor ya con nietos y todo pero la mujer en ningún momento enseñaba las sonrisas dice que eso arrugaba la cara y la familia la conocía con la cara de póker y nunca ni para reírse ni nada la mujer decía que ese era su secreto y creo que va por ese camino la chica de que hay que ser fría porque no se puede descuidar en ese aspecto creo que va por ese camino y espero que no sea mala porque da una sensación de que la chica buena de carácter no sé pero bueno aquí vamos a leer un poquito de la información de la persona en este caso conoce a la propia natasha shima de ámsterdam viajó un largo camino para estudiar en el iconoico programa de química cosmética de sadhu kai y no podría estar más emocionada de estar en eeuu o sea confirmado un bohai está en eeuu desde probar el rímel a prueba de agua contra los 12 días de lágrimas por su ruptura con su novio de toda la vida hasta viajar como perfumista personal de la princesa amalia le encanta todo lo relacionado con el maquillaje y la belleza porque no importa lo que esté haciendo siempre quiere oler bien bueno ahora sí ya tenemos más claro que se refiere con química cosmética y es la de crear perfumes o ese tipo de cosas pero creo que también el rollo de maquillaje para que lo tengamos en cuenta y ahora vamos a seguir con la siguiente que es nuestra versión cruel a débil que es lo que aparenta header grayson que ya tira grayson bueno no es literalmente apellido que signifique algo de color gris tener eso en cuenta y debo ser sincera esos pelos ahí con esa hebilla me hizo recordar una foto que la verdad para mí eso es un trauma de cómo llega la gente a ser un poco extraña sinceramente para mí eso es una cosa súper rara y luego aquí tenemos el enfoque de ella que es la de crear maquillaje de efectos especiales que vale bien me hace recordar eso es que da una apariencia al cuerpo como el que tapa los maquillajes los tatuajes en el cuerpo y todas esas cosas creo que va por ese camino aquí la información nos dice que header grayson puede parecer intimidante malhumorada y bueno gris pero lo que ves definitivamente no es lo que obtienes es una de esas chicas con las que siempre es divertido estar cerca y lo que es más importante siempre te hace sentir incluido su amabilidad puede dejarte radiante incluso después de un breve encuentro y siempre ofrece buenos consejos que también es intrépida cuando se trata de expresar su opinión incluso cuando no es lo que piensan los demás ella sabe cómo mantenerse fiel a sí misma en sadojai ella es un enfoque ella es un enfoque de maquillaje de efectos especiales la traducción perdón que se especializa en los looks más increíbles somos por el maquillaje y todo lo relacionado con halloween bueno tiene tiene ese punto proviene de su primera infancia desde su ave perdón donde se acurrucaba y veía viejas películas de terror en blanco y negro con su abuelo puede que le guste un buen susto pero header no tiene miedo cuando se trata de seguir sus sueños genial me hizo un montón de gracias porque ahí puntualiza lo que es el tema del enfoque que es de efectos especiales el tema de maquillaje y va por el rollo de halloween que se entiende es como nuestra quería chica anterior natasha con el tema de los perfumes que por ahí va el tema de química cosmética que tenemos a sas nos has que hecho sino a silverstone pero bien estoy flipando la verdad menos mal que han puesto un chico porque ya para más adelante ahora cuando nombre el tema de la serie 4 y lo del otro chico en detalle pues quieran o no estoy contenta que haya añadido un tercer chico menos mal el enfoque de nuestro querido chico as es efectos de audio y visuales o sea aquí va de la mano con header en ese aspecto creo que va por ese camino porque no le dio el texto todavía y el detalle de moda y estilo es ropa de calle obviedad que está tiene letras japonesas o chinas alrededor de la manga y del pantalón tecnología de deporte y deportiva en la traducción que perdonen y el eslogan en la fiesta no empieza hasta que yo entro bien es un chico fiestero ya no lo dice de antemano y el tema de los efectos de audio y sonido puede que sea también rollo de jay así que vamos a leer su información al crecer con cuatro hermanas mayores has tuvo que luchar para hacerse oír en su familia como resultado se convirtió en el alma de las fiestas es súper amigable extrovertido y siempre quiere que todos a su alrededor se diviertan le encanta el factor sorpresa y le encanta impresionar a la gente con su talento para los efectos visuales y de audio en sadojai su lema es trabajar duro jugar duro énfasis en el juego vale bien la clase de minutos a ver la clase de minutos ha terminado le gusta relajarse perdón esa frase me quedé patinando pero es la traducción le gusta relajarse y pasar tiempo con sus amigos siempre está dispuesto a cualquier cosa y sus mejores amigos saben que estará allí para ellos sin importar que desde un hombro para llorar hasta un oído para desahogarse apoya a su gente y siempre tiene una lista de reproducción lista para cualquier ocasión o sea si va por ahí en plan de organizar fiesta y el sonido que no falle con las músicas del ambientillo y creo que por el rollo de header creo que son buenos amigos en ese aspecto me da a mí luego ahora nuestra queridísima luna a ver si se deja luna madison que la verdad para mí es un rollo de ropa estilo gaga no me lo vaya a negar tiene el rollo ropa de gaga es la referencia de moda que yo estoy viendo ahora mismo en el primer conjunto de esta chica y como ya dije antes la traducción aquí a veces se varía un poco y el enfoque que se dedica a nuestra querida luna es el rollo de las películas de rodar películas es como lo de las hermanas de view river y está georgia creo que va por ahí a lo mejor ya que le guste el rollo de ser directora que eso ya es otra cosa el detalle de medio de estilo es icónico malhumorado y audaz o sea ya es la versión contraria de de sunny sí o sí aparte de icónico la ropa ya lo dije el rollo lady gaga sí o sí el eslogan nunca influirás en el mundo siendo como él no sé si se referirá porque esto está traducido así automáticamente de aquí de la página pero si yo creo que ella se refiere a la hermana creo pero bueno vamos a leer su información que dice luna es la gemela de sani madison y todo lo contrario ella es la luna para el sol de sani cuando los dos se juntan forman un vínculo similar al de un eclipse desafortunadamente la energía a su alrededor aumenta con tanta actividad que a menudo se sienten más como más como estando separados el uno del otro se refiere en la traducción pero de luna a la otra luna es una cineasta o sea le gusta grabar quiere ser directora es una cineasta muy seca melancólica y le cuesta dejar entrar a los demás su arte puede consumirla lo que definitivamente no es bueno para sus amistades ella no acepta las críticas ni los cambios muy bien y le cuesta aceptar la intensa retroalimentación por la que sadokai es conocida sólo con sus amigos más cercanos puede soltarse bueno toda la familia de luna ha ido a rainbow high por lo que su decisión de ir a sadokai es muy poderosa en su vida siempre está tratando de demostrarse a sí misma que realmente pertenece allí pero le encanta hacer la extraña en su familia y sadokai es absolutamente su destino bueno eso ya se nota y me impresiona que toda la familia o sea la madre o el padre haya ido allí a lo mejor también su abuela que no se sabe por eso me quedé pensativa pero tiene sentido es como un rollo que va en contra de todo es lo típico pero bueno este personaje creo que en la serie o película no sé si van a hacer película que yo me lo estoy oliendo si queda cuatro días como se apareció por aquí arriba pero creo que esta chica no es tan mala como hace verse con la hermana yo creo que va a ser buena dentro de lo que cabe y bueno vamos a ver el otro personaje que está aquí arriba que es de nicole steels que es más por color acero metal pero bien está ya decir o si los dos conjuntos que ya se puede ver en instagram lo digo la chica si es estilo deportiva que no sé lo que se dedicaba ahora aquí mirando esto pues el enfoque es el arte de instalación por la traducción o soy sincera para mí es como rollo lo de vela que de escenografía no sé le gusta decorar cosas no sé pero va por ese camino según lo que yo interpreto pero vamos a mirar ahora su información el enfoque que tiene nuestra querida nicole es el arte de instalación que ya lo he nombrado el detalle de su moda es obviamente y estilo es deportivo por los dos conjuntos estilo callejero y activo se nota y el eslogan no juegues conmigo no ganarás me encanta esta se nota que la ruda en ese aspecto de estilo deportivo la que no se cansa y me encanta este personaje está muy bonito y me encanta el peinado aquí nos dice que nicole steels es una de las personas más ecuánimes y reflexivas que jamás haya conocido a diferencia de sus compañeros de clase a ella no le gusta el drama a menos que lo desafíes a un partido de baloncesto vale ya sabemos el deporte que le gusta en la cancha es una persona completamente diferente con mucha energía y súper competitiva lo único que se toma más en serio que los deportes es su arte su especialidad es el arte de instalación y realmente prospera cuando puede pensar fuera de la caja y ser grande esta actitud emprendedora es lo que siempre hace que sus piezas sean tan especiales pero a veces su enfoque es tan fuerte que puede perderse lo que está pasando con sus amigos por lo tanto ella está trabajando activamente para hacer una social una social increíble para sus compañeros ayudándonos a dar vida a su visión como sea que pueda bien o sea esta es una de esas que se despiste me recuerda a estas de monster high a sirena bombú que se es como un espíritu libre que ella se despiste fácilmente pues ella va por ese camino pero aunque no lo hace a más sino que ella se despista porque siendo fantasma y sirena pues tiene sentido y en este caso la chica pues como va con ese doble sentido de en el deporte va por este carácter y por el otro en su forma de trabajar ahí la verdad me interesa este personaje es muy bonito que lo digo de esta serie 1 de estado high sí o sí yo quiero conseguir a los seis y ahora la última personaje que creo que es el último a ver en este caso si es nuestra que ya sean el onyx que ya por el color el nombre onyx tiene sentido y la verdad me encanta es un personaje súper bonito y el traje que ya he visto las fotos desde mi punto de vista es como el vestido de jet dawson pero en plan las casillas así decoradas y lo digo esta muñeca creo que es la que más me gusta por respecto a la ropa porque incluso los zapatos ahí lo podemos apreciar tiene unos encajes que estoy enamoradísima que esta muñeca tenga algo más encaje de lo que pueda darnos porque no me suena quiero que me comentéis aquí abajo sí porque ahora no me viene a la mente que muñecas tiene el rollo encaje y no digo los panty me refiero de piezas de ropa principal por lo menos porque por lo menos esta chanel tiene de calcetines o pertenece dentro de lo que es los tacones esos encaje y me encanta yo quiero saberlo por si acaso comentármelo porque ahora mismo no me llega a la mente salvo algún detalle de panty o medias pero eso no cuenta tiene que ser ropa principal y lo que se enfoca nuestra quería chanel es el diseño de moda de alta costura o sea otra chica como skyler como amaya como ésta ice lee que creo que se llamaba sila de la serie de 3 y de jet out son pues la verdad me encanta que sea también de esta de costura porque hace falta tiene que haber porque el rollo de moda tiene que haber una en cada serie por lo menos en detalle de moda y estilo que tiene pues obviamente es alta costura es diva y da como sensación de equilibrio o sea con los complementos y todo lo que ella lleve da cierto equilibrio y no marea la perdí su forma de vestirse que está bien y su eslogan dice a diferencia de mí no todos pueden ser perfectos vale lo dice todo con el tema de equilibrio y que nadie puede ser tan perfecto como yo genial que lo digo y aparte me hace gracia que teniendo el pelo negro tengo una mechita aquí que me encanta que ésta tenga la muñeca por lo menos los detallitos de pelito de bebé alrededor de la frente ese mechocito blanco y en el centro me encanta es una monada y aquí dice que después de ganar todos los concursos de pre-adolescentes en su estado natal y saner se dio cuenta de que su pasión no sólo recibía una cantidad increíble de atención por su aplomo perfecto y su sonrisa asesina estaba asesinada con la moda y necesitaba estudiar con los mejores mentes de la industria sabe ojai era su vocación saner es la de los la reina de los ángeles en ascenso a sadojai el talento de saner es el diseño de moda de alta costura ya la diferencia de sus compañeros de clase ya que todo lo resulta muy fácil pero a pesar de su fuerte personalidad tiene toneladas de amigos que están más que dispuestos a seguir a saner donde quiera que vaya porque es una persona increíblemente divertida y leal vale o sea para su pasión ella es muy seria es muy de ir por delante va por ese camino pero en cierto modo pues como lo dice es divertida y leal algo de simpatía tiene que lo único va a ser que espero que no que la blanca la que es ahora esta chica de aquí no vaya por ese camino de ir muy seria creo que va a tener un doble sentido como ella que en la profesión es un poco más dura de carácter que esta que lo va a ser de forma natural o sea me hace gracia porque es como lo contrario pero que no no varie yo ojalá que toda esta serie uno de sadojai no sean personajes malos a diferencia del argumento que vamos a tener con el tema de luna madison con su hermana que a ver lo que queda porque yo creo que va a ser bueno no sé ustedes y aquí abajo podemos apreciar las muñecas en sí que la verdad aquí tenemos como sería nuestra luna madison que es muy preciosa el estilo gaga que nos trae porque si o si el estilo lady gaga no me lo pueden negar nadie y luego nuestra querida chanel no sé cómo se pronuncia perdona pero como ya os dije tiene encaje en las botas que aquí la podemos apreciar y gasa alrededor gasa o también puede que tenga forro por dentro de encaje de la falda que me encanta el personaje ya os dije el mechón este me enamoró es preciosísima estoy enamoradísima de esta serie en blanco y negro que me da hasta él la sensación de conservar las encajas no sé ustedes me da esa sensación no quiero dejarlas fuera a diferencia de las remoja y en sí porque con los colores llama mucho la atención más pegaditas que encaja no sé ustedes podéis comentarlo a vuestro punto de vista con respecto a estas muñecas cuando las consiga esta mía ustedes si las conservaréis en caja o las tendréis expuestas con las demás de remoja y aquí nuestra siguiente chica natasha pues la verdad va a ser difícil si no está cerca un bien por el tema de los colores que es muy difícil de diferenciar la ropa por lo menos los pequeños del vestido y del pelo la verdad pero es súper preciosa la muñeca me encanta y sobre todo ese degradado en los labios es muy bonito me encanta y luego aquí a nuestra chica header que yo soy sincera y si o si a esta chica yo le voy a poner un vestido rojo de jet dawson a esta porque me va a recordar sí o sí a la película de cruela es que había que decirlo me da esa sensación de hacerle el vídeo de una foto estilo de cruela comparativamente con un vestido rojo porque lo merece y lo digo estoy un poquito en plan amor y odio porque me encanta el personaje pero está un churros aquí colgado de un aro es que para mí es impordonable me parece súper raro eso no sé es un poco más de lo mismo me gusta pero odio esto un poco extraño no sé yo pregunto a ustedes usaríais esto en un peinado yo yo al menos no me hace recordar la foto no sé si ponerla por aquí de ese famoso peinado en su tiempo que me dejó patinando pero bueno ahora el chico que como veis no varía seguramente va a tener articulación en los tobillos como todas estas versiones anteriores tanto en fin y de river que no van a cambiar que es el de fin se nota y lo digo el chico me encanta cambia la apariencia la forma de los ojos sí o sí y creo que las se están más juntas que las de fin porque suele ser creo que fines las tiene más cerca que las de river no sé ustedes puedes comentarlo y nuestra última chica creo que sí bueno de madison si está la última nuestra que ya nicole que lo digo lo repito esta va a ser la estilo deportiva del grupo tanto del primer conjunto como el segundo que las botas era estilo calcetín yo estoy flipando cuando llegue esta muñeca a mis manos de verle en detalle las botas porque de momento no he visto a nadie bueno no me ha dado por ver vídeos siendo estas muñecas no sé me dio una impresión de no querer hacerme spoiler de ningún youtuber estoy no hispanohablante pero yo siento que el segundo conjunto de los zapatos de que son unas botas deportivas para mí van a ser estilo calcetín ya de por cierto son unos calcetines con unas botas unos botines bajos que hasta lo que me hace gracia no sé ustedes si os habéis fijado pero tiene estos cordones que para mí van a ser hilo ese detalle es impresionante como han avanzado con el tema de ponerle estos hilitos porque a veces son dibujados no sé ustedes pero esta muñeca por eso me ha impresionado el detalle deportivo en este aspecto estoy enamorada no sé en el chico voy a fijarme bien en el chico pues viene pintado pero ojalá lo digo espero que esta chica los traiga así en relieve porque lo merece es una chica que tiene unos detalles impresionantes y por cierto chicos por si no sabíais que estaban estas muñecas disponibles en cierta tienda en españa estar en la tienda y en la página web de toy maniac que lo escribimos en instagram perdón pero para que lo tengan en cuenta aquí tienen el nombre de la tienda y de momentos tristemente yo ya pregunté pero en canarias no mandan pero para que lo tengan en cuenta están estas chicas y el chico disponibles en su tienda no sé si se pide por ejemplo en preventa que lo vamos a mirar como ves chicos no están disponibles pero no hay problema podemos pedir que nos avise y en el momento que esté pues sí o sí que por cierto aquí vemos a esta chica en detalle las botas que si van a ser sí o sí todo en tipo calcetín en plan media alta que me encanta el estilo deportivo mirarle esa faldita que la chaqueta ojo es un vestido para mi gusto espero que sea vestido lo de adentro y que la chaqueta no sé yo creo que no chicos pero como la chaqueta esta porque lo que aparenta aquí da esa sensación como que vaya a funcionar eso pero me da a mí que no que creo que va a ser cremallera por detrás la chaqueta por delante y el vestido ojo para mí va a ser un vestido deportivo con algún número aquí en medio en la parte por delante pero lo digo estoy enamoradísima de esta muñeca y no sé decir cuál de estas muñecas es mi favorita y aquí tenemos en detalle porque no sé si habéis visto en instagram si no recomiendo tener instagram para ver fotos así de detalles de cosas de lo que se va a venir en este año de muñecas que dijeron que va a haber un pack de sado hay de dos muñecas que yo pensé que iba a ser rollo de river y mamá ya por el tema de que se dijo se barajó que se iba a ver un pack de los dos pero al final quedó en estas dos chicas de estado hay que son como las de view en rainbow high pero lo soy sincero no me ha gustado no me han gustado que hayan puesto otras gemelas no no me han gustado si hubieran sido a lo mejor amigas en una pareja de amiga o chico y chica una pareja que hubiera estado bien que hubieran hecho un pack de river y amaya yo soy sincero ya me ha cansado un poco el tema de los gemelos lo digo más que nada desde estas muñecas porque el el de maddie con su hermana luna el de sani perdón dije maddie digo maddie perdón el de sani con luna pues se le perdona porque eso nadie se lo esperaba seguramente bueno no se lo esperaba me refiero antes de saber que existían las muñecas a dos high y que una se parecida a sani que era la gemela pero en este aspecto no me ha agradado en absoluto que estas muñecas sean del pack pero bueno lo digo con respecto a estas muñecas tienen un estilo entregó tico por el tema de la corona de pinchos que tiene esta y cierto glamour en ciertos aspectos de la ropa de la otra hermana que tenemos aquí pero lo digo si las voy a comprar por el hecho de que me gusta tener una década de remoja y estado hay porque me fascina esta marca y ya en mi colección absoluta dentro de mis muñecas que por ejemplo ojo igual que la r y la h de remoja la s y la h de estado hay las representa en los pendientes que por eso si me gusta ser clase de detallitos pero una tercera pareja de gemelas pues no me ha hecho mucha gracia lo digo no sé ustedes podéis comentarlo bonitas son pero a mí me ha cansado el ruido de las gemelas no sé ustedes y ojo me hizo gracias esta foto que fue el de las hermanas madison con respecto al de sailor moon que sí o sí creo que se inspiraron con cuando la gente le sacaba el parecido de madi madi madre mía le digo madi pero bueno le digo cortito el apellido el de sani con sailor moon pues obviamente tenían que hacerle la referencia con su hija nuestra querida chibi moon la verdad chibi como si chibi black moon pero estaba genial me encanta esta referencia que encima con los ojos de luna obvio menos por los ojos verdes de sani pero me encanta esta referencia aquí vemos a los chicos que por eso digo que tiene su variedad aquí en el tema de maquillaje los ojos que como podemos apreciar reader tiene las cejas un poquito más separadas que nuestro querido chico fin despacificó pero ya después este chico aquí en medio no me acuerdo ahora el nombre pero haz las que chunda aquí para los amigotes pues tiene los ojos más finitos que se aprecia este cambio menos mal que varían un poco y sobre todo el tema de los tonos porque no son tonos claros de momento ni tonos tan de piel oscura así que la variedad me agrada lo único es el peinado que hubiera estado genial uno con el pelo largo así hasta los hasta los hombros o hasta mitad de cuello hubiera todo interesante que hagan un chico así que por eso yo lo espero ya para la serie 5 que ahora vamos con este grupo y ahora sí chicos en esta foto como podéis apreciar esta es una de los personajes de la serie 4 de rainbow high que ya por el maquillaje es que estoy flipando en colores el estilo kawaii que nos vendes maravilloso yo ya digo que esta es o cantante o esto de estilo algo del mundo de música de enfoque o de programadora de estilo kawaii como lo es shani y nuestra chica esta briana de la serie de pijamas que no me acuerdo es lumbarty perdón pero estoy entre esos dos por el pendiente que me engaña aquí no sé que si es una cantante kpop que ya por los ojos raigados pues si son estilo asiático pues por ese camino sospecho y lo digo bajo mi punto de vista esta base algo de enfoque de música con respecto a la música que ya me alegra que hayan ampliado ese horizonte multicultural y ojo la tirita menos mal me encanta estoy enamoradísima de esta muñeca ya estoy encantada y creo que la chica no sé el peinado porque yo estoy viendo aquí un trocito de pelo creo que va a ser una chica con coletas o trenzas no sé si esto es una trenza o un parte de un lazo o puede que sea estilo cola de caballo pero por ahí va eso y que la chica tiene fleco ojo la chica tiene fleco porque este corte es fleco pero yo estoy flipando y ojo los detalles de la hebilla en la guantera está abierta de mano que estoy enamoradísima y ahora voy a enseñar esta foto de alguien que obviamente eso fue girando la imagen inversamente pero ya tenemos en detalle un poquito de cómo va a ser la cara pero desde mi punto de vista yo soy sincera estos labios si son así estoy enamoradísima porque creo que es un arco distinto a lo que nos dan estas muñecas rainbow high y de otras muñecas no sé en la forma de los labios es súper mono y tiene un aire a esa forma de v que la moda asiática se están así flipando un poco por el tema de la forma de los labios que si la piel blanca pero este labio en forma de v siento que si v w que es que hasta se operan para darle pliegue ese al labio y da ese aspecto no sé ustedes pero esto es un montaje pero ojalá que los labios sean así y ahora sí vamos a ver los otros personajes que esta sería el color tirando para morado lila no sé creo que es morado porque violeta pues es violet pero vamos ahí hay muchos tonos para que lo tengan en cuenta y aparte que hay una lista por ahí de lo que se avecina de la serie 4 que se confirmó color cobalto azul cobalto y el verde esmeralda que ahí sí chicos esta serie 4 no tiene chicos estoy triste sí pero un triste y a la vez feliz por lo que nos han dado en detalle estas muñecas ahora que os voy a enseñar pues sí también pero bueno una cosa no quita la otra que un chico no hubiera estado de más sinceramente ahora como podéis apreciar tenemos esta chica que muchos y yo también creo lo digo para mí esta es la primera chica albina porque lo creo por obviedad por el color de ojos que creo que este es un tono de ojos nuevos no me suena ninguna otra muñeca podéis comentarla porque ahora mismo no estoy viendo las muñecas mía aquí de mi rinconcito pero me suena que ninguna tiene este color de iris la verdad no lo no lo creo solo este tiene rayitos de arco iris que me encanta que por eso creo que la chica sí o sí es albina y por otro lado en los comentarios cuando vi esta foto porque yo la recogí de instagram tener en cuenta no me quedo con los méritos lo digo de antemano pero muchos creen que por la forma de los ojos creen que la chica tiene miopía pero yo creo que eso va a ser difícil de definir el personaje y sobre todo en la muñeca porque la muñeca ya tendrán que hacer un cambio en los ojos de la forma de ver la chica aparte que miopía o macropía siento que la lente de los ojos agranda los ojos con la gente que tiene miopía casi siempre así que ese detalle creo que es difícil de reflejar en la muñeca más en la serie que en el juguete la verdad pero eso sí las gafas estoy súper encantada una chica con gafas porque no tenemos todavía ninguna ojo no tenemos ninguna con gafas y ésta ya es una chica con gafitas que desde mi punto de vista si es albina la aparenta el pelo este rubio clarísimo no sé no me acuerdo que después ya miraré la foto de la referencia de la serie 4 aparte del cobalto y el color esmeralda el tema del amarillo que creo que es amarillo gold o no sé yo me quedé ahí pensando pero lo digo la chica es albina sí o sí por el tema de las pestañas y ya obviamente por el pelo este rubio que tiene un tono muy blanquito pero tirando a fallo de color para mí si es albina y luego tenemos a ojo el naranja neón que también se me olvidó este es el de naranja neón y estoy chicos flipando por el detalle de la pintura en las manos que no me acuerdo cómo se llamaba esto si queréis puede comentarlo aquí abajo el tema de este maquillaje que es muy estilo árabe o de la india también no sé de la india pero más de árabe por aquí que lo visto más de una vez y aparte que en el colegio cuando era niña no hicieron pasar por esto de ponernos un poquito las manos que la verdad estuvo genial y eso dura la verdad flipo con eso que lo digo yo estoy sinceramente más tirando que esta muñeca representa a cultura hindú que árabe sinceramente no sé va por ese estilo pero más por el color naranja y ojo las joyas doradas porque no siento que el color naranja sea muy estilo de árabe no sé ustedes para mí tira más a rollo de la ropa llamativa de las bodas hindú con los pendientes de la nariz que ojo que lo digo si esta muñeca tiene el pendiente se colgando así con un agujerito sobresaliendo de la nariz para la oreja hindú hindú pero os digo flipando yo estaría súper encantada porque ya la mano nos ha puesto flipando a todo el mundo en el detalle de las manos porque esto es un curry que nos toque una con un maquillaje horrible es para pegar el que pintó la muñeca sinceramente pero lo digo los detalles de los pendientes de oro este de las manos y la ropa y el color en sí naranja neón lo digo estilo asiático o africano en respeto a los árabes pero para mí tiro más para lo hindú la muñeca aparte han comentado por ahí que va a ser una de las hermanas de karma nichols de la serie 2 y creo que sí no sé ustedes pueden comentarlo pero no sé karma tiene cierto estilo y el pelo como es liso y el tono de piel pues va por ese camino sospecho que si va a ser una hermana mayor para mí que la serie 4 va a ser de un año más o graduados yo creo que a partir de la serie 5 va a ser personas graduadas no sé ustedes pero ya de hacer recuerdos serían los de cuarto curso no sé ustedes desde mi punto de vista creo que va por ese camino porque si se fija la serie 1 fueron personas niños de bueno las chicas que son de empezando a ritmo high y después la serie 2 pues son de segundo año karma nichols river son de segundo año y puede que la serie 3 es un poco confusa por ese aspecto por eso lo digo que sea confusa de que sean de tercer año porque no lo creo y aparte porque mezclan los grupos de vela que es de primer año lo mezclaron con de la serie 3 por eso yo estoy media pensativa pero creo que hay un personaje que sí y otros que no mezclaban entre las series pero por ahí va los tiros no sé ustedes podéis comentar lo que sea y ahora sí vamos a ver los siguientes que sería a ver a mira es color burdeo que lo digo espero que no tenga el rollo de header de shadow sky con el tema de estas premisas aquí o cadenas metálicas aquí alrededor del peinado pero lo digo me encanta aparte que tiene un delineado súper encantado de blanco me encanta pero como no hay mucho detalle sólo sabemos que es color burdeo y aparte tiene una tonalidad entre bronceada pero no muy blanca tenerlo en cuenta y aparte la ceja es muy rojiza que por eso me encanta que lo asimilen mucho más con el color con el que representa la muñeca y ahora sí el siguiente que el color cobalto que me encanta lo digo me encanta y aparte del accesorio ya estoy enamoradísima no sé ustedes pero lo soy sincera yo estoy un poquito enfadada no un poquito pero un poquito no es tanto porque el color este está es mi favorito la verdad me gusta este color azul pero yo estaba esperando que el tono de la piel fuera clara porque ya tenemos a nuestra querida crystal bailey que se cogió el color este no me acuerdo íñigo o íñigo no me acuerdo el subtono azul morado ese raro mezclado pero hubo su polémica de la querían con un tono de piel oscura y vale el cambio no me parecía más sinceramente estoy contenta y cuando dijeron este color en su momento yo estaba rezando para que fuera un tono claro pero ya la verdad pues no me quejo tanto pero eso sí yo hubiera preferido que la chica hubiera sido un tono blanco no sé para contrastarlo un poco con crystal bailey porque ya de por sí las chicas por el tono de piel se quedan muy parecida y pierden cierto protagonismo cuando se colocan juntas porque creo que son los tonos un poco parecidos y fáciles de adjuntar en lo que es el arco iris de rainbow high las muñecas cuando las apilas siento que éstas pierden un poco el protagonismo a ser de tonos similares no sé ustedes de mi punto de vista es de eso no sé cómo va a ser la ropa pero por la forma de los pendientes con la h aquí de rainbow high obviamente y las gafas que vas creo que va por un rollo urbano con algo de tela vaquera pero rollo urbanita podemos imaginarnos a esta chica creo que va a ser muy de ciudad por el tema de las gafas así que sólo espero que al menos el tema de la ropa no decepcione porque yo ya lo digo lo repito no me gusta el tejido polipié ni piel ni cuero porque se deshace pero eso sí la chica me encanta dentro de lo que cabe de detalle porque no vemos tanto en verdad y aparte que yo siento que estaba tenés pelo de bebé injertado alrededor del rostro y voy a estar igual de feliz eso sí podéis comentar lo que sea este es mi opinión porque yo creo que pierde protagonismo en la escala de arco iris cuando esta muñeca por el tono de pelo creo que va junto con crystal belle no sé ustedes podéis comentarlo y por último del que todos esperaban que fuera un chico sí o sí y que al final no lo es es del tono esmeralda verde esmeralda y lo digo lo repito es verdad que yo esperaba a emerald pero creo que a lo mejor lo llegan a poner más adelante no sé estoy un poco triste porque hacía falta un chico creo que no lo pusieron por el tema de las ventas que la versión de muñecos chicos es difícil pero me parece chico compraron los chicos porque a mí que sean todos chicas las muñecas me parece ya feísimo porque es como rollo de los pitufo pero al revés si tenéis un chico con tantas muñecas de la misma marca me parece rollo pitufo y para mí eso ya cansa así que hay que animarse un poco a comprar también los chicos porque de mi punto de vista también tiene su mérito dentro del arco iris de rainbow high y en este caso pues vale lo dejo pasar porque se entiende en ese aspecto de las ventas pero lo digo compensaría más que respeten eso de los chicos pero no pasa nada porque también la serie 1 la principal es las protagonistas que empezaron todo pues ninguno todas son chicas así que nada lo digo esta muñeca yo ya estoy enamoradísima vitíligo no lo esperé para nada no sé ustedes esto yo no me lo esperaba los detalles las joyas este tiene un rollo cincuentero de estilo de ropa en plan una boa de pelo lentejuelas de vestido y joyería ojo esta creo que está enfocada en joyería creo no sé ustedes porque la chica es que yo estoy flipando aparte el pelo es liso tener en cuenta yo creo que va a ser el pelo en recogido en coleta de caballo pero los maquillajes el cuerpo con las manchas de vitíligo flipándolo no sé ustedes fijaros los detalles en las manchas yo estoy rezando incluso no creo que sea posible porque eso va a quedar el mismo formato en todas las variantes de esta muñeca de color esmeralda pero si hay alguna variante ojalá que alguien la consiga o incluso yo de manchas diferentes o que se equivoquen y pongan una mancha cualquiera que por ese aspecto yo creo que ésta va a tener es en ese aspecto un fallo grande de fabricación que la original va a ser la que todos conocemos las manchas en su sitio donde están pero va a tener alguna una mancha a lo mejor en la nariz a lo mejor cerca de la oreja en el cuello alguna mancha de más que se habrá puesto de más en a la hora de crear el cuerpo y sospecho que por ahí pueden que falle no sé ustedes pero lo digo dentro de esta serie 4 yo estoy la verdad imparcial en todo pero ésta me ha ganado un huequecito importante en mi colección que estaba de cabeza porque los detalles que imposible yo ya tengo una barbie de esa de barbie y fashionista con vitíligo porque si que o si quería una muñeca con vitíligo y esta remojai no se hicieron para atrás y estoy enamoradísima ya la chica de las pestañitas en blanca que nos tiran a albina lo dicen todo es una chica albina inclusión esta rollo cultural inclusión y el tema de esta chica con vitíligo esta serie 4 va a reflejarse mucho la inclusión la variedad cultural que va a tener en este mundo de rainbow high para las coleccionistas y para los niños para sentirse sobre todo identificados que por eso estas muñecas me han ganado mucho con respecto a coleccionarla porque no sé ustedes pero sí o sí esta serie 4 se ha pegado un plus a sesión de los detalles como que muchos han pedido el chico lo entiendo pero bueno mucho me refiero porque cansa la verdad las muñecas no son solo muñecas femeninas tienen que incluir los chicos porque si no la barbie nunca hubiera hecho el que o sea que no sé ustedes de mi punto de vista yo lo digo vale la pena este con este concepto de variedad e inclusión sí pero también en género que en ese aspecto remojai tendría que pulirlo un poquito yo creo que si llegan a ser una serie en el que ponen dos chicos dentro de seis muñecas creo que ahí van a tener buen saque si lo hacen con rollo inclusión si ya tenemos vitíligo albina y multicultural multiculturalidad con respecto a la apariencia quieran o no si en ese aspecto deberían incluir chicos que a lo mejor con algo en plan la gente con silla rueda oa lo mejor no sé es un poco difícil reflejar con el rollo de si tiene miopía en ese aspecto es más difícil pero por ejemplo el tema de que si son ciegos o en ese aspecto con detalles y accesorios quieran o no eso es importante pero ya es difícil llegar a ese nivel el tema de un personaje ciego porque ya tendría que ser ojos totalmente blanco para representarlo detalles accesorios con palo o algo incluso una mascota que estaría genial ojo y genial pero eso sí tendríamos que pensar que si hacen un personaje así tendrían que hacerle con algún enfoque dirigido a él que por ejemplo con algo de escultura que ojo que estaría genial un chico o una chica también no hay problema que sea ciego y que a lo mejor va por enfoques de escultura ojo que está ya genial eso se haría un club lo digo esta serie 4 se han pegado muy bien este racha que tiene de variedad muy buena la verdad no me puedo quejar y ahora sí chicos no puedo decir nada más que espero que os haya gustado este vídeo que la verdad en detalle lo nuevo de sadojai estoy enamorada de todos los personajes no me quejo de esta serie están ganando mucha fama no sé si llegará a un punto que supera barbie no lo creo pero en cuestión de variedad lo están buscando y que no me quejo esta serie están ganando mucha fama no sé si llegará a un punto que supera barbie no lo creo pero en cuestión de variedad lo están petando muy bien remoja y sadojai sobre todo obviamente en jay lo están petando mucho con estas muñecas y ahora sí chicos no puede ser nada más que espero que os haya gustado y si así regalame un like y recordar que al final del vídeo voy a dar saludos a todos aquellos que me lo han pedido y voy a poner fotitos de lo que me hayan pedido que haga que algunos puede que se aparezcan y otros no porque no me ha dado tiempo aparte que me atrasaba un poquito en hacer el vídeo que espero que no se haya importado que lo digo estoy encantada de estas novedades no sé ustedes puedes comentar lo que opinéis acerca de lo que hemos visto de la serie 4 de pacífico bueno no he hablado de pacífico porque no hay nada más que hablar que ya sabemos cómo son los personajes lo que nos viene y lo que no que la verdad yo estoy esperando que baje de precio porque verdad no vale 40 euros yo eso me tienen que valer 25 euros para comprarla pero eso sí no se van a ir a ningún lado y tarde o temprano pues bajarán así que tener eso en cuenta aprende a ojear en amazon y ahora sí chicos recordar que mando los saludos y fotos al final del vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos chao voy a saludar a rexon 1995 ogueda we make up a tiziano san giovanni y a oliver abraham martínez reyes muchos besitos y nos vemos en el siguiente vídeo gracias chau 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 chau